¿Quieres? No, gracias. Son las más artesanales que he probado en mi vida, ¿eh? Es que no les quedaban pipas. Vaya, qué pena. Bueno, pues si no las quieres, las guardo para otro momento que estés de mejor humor, porque las he comprado para compartirlas contigo. Haz lo que quieras. Fallaba uno de los pines del conector. Te lo sé, soldado. Mi móvil dice que luego va a llover. ¿Has traído paraguas? Nunca llevo. No me importa mojarme. A mí me encanta mojarme. Tío, ¿qué es lo que quieres? Es que no me apetece estar hablando del tiempo. ¿Y qué te hace pensar que quiero algo? Porque no soy imbécil. Bueno, pues sí. Sí, es verdad. Pero quería decirte que ayer me quedé flaseado. Que no es excusa, pero vamos, que quería decírtelo. Ya. No es que me llevan las ofertas y bueno, parece que le digo mucho y eso, pero... Pero tú, ¿quién te crees que eres? Bueno, pues parece que no me como un rasco, que mata. La cosa es que ayer cuando me dijiste que querías quedar conmigo, no supe qué decir. Sí supiste qué decir. De hecho, dijiste muchas tonterías. Vale, sí. Es verdad, vale. Lo siento. Ya está todo olvidado. No te preocupes. Bueno, me tengo que ir. Ya nos vemos por ahí. Sí. ¿Sí qué? Bueno, que ayer me hiciste una pregunta y no te respondí. Si se limpia lo de quedar, pues te digo que sí. Si es que quieres, claro. Bueno, creo que no tengo mucho hueco, pero puedo mirarlo. Esta semana la tengo difícil. La que viene también. De hecho, todas las que vienen también. Vale, lo pillo. El chico listo. Bueno, ¿entonces qué? ¿Tú qué crees? No sé, quedamos mañana, por ejemplo. Mañana, por ejemplo. Bueno, que me tengo que ir. Que le he pedido a un vecino de esos que llevan el parillo pegado a la boca que me cubra en el hotel. Y bueno, me da que tengo todas las papeletas para que mi tío me pille. Eric. Sí. Gracias. 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 Gracias.